Siempre guardo la esperanza Siempre guardo la esperanza Tu imagen se va Fantasía de amor Al llegar la noche vivo la ilusión En mis sueños estás Pero al despertar tu imagen se va Siempre guardo la esperanza Que regreses a mi vida Porque desde que te fuiste Mi vida te necesita Está en tu amor por ti Que tu imagen se refleja Cada noche junto a mí En mis sueños tu regresas Fantasía de amor Al llegar la noche vivo la ilusión En mis sueños estás Pero al despertar tu imagen se va Fantasía de amor Al llegar la noche vivo la ilusión En mis sueños estás Pero al despertar tu imagen se va Con el ritmo y sentimiento De grupo Kirei El gusto tú El gusto es Y te va Pero al llegar la Guy Y te va En mis sueños están En mis sueños Elige Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo